Una noche de copas, una noche loca, me fui a tus brazos, olvidé tu boca, manché tu imagen, me perdí yo solo, esa es la historia. ¿Cómo andan? Quiero que me cuenten acerca de este reencuentro que se viene este fin de semana. La verdad que sí, estamos muy ansiosos, esperando porque es un reencuentro de nosotros, los orles originales que comenzaron, y la gente. Sí. Porque la gente lo pidió, el último se hizo en el deportivo, y la gente estaba pidiendo este reencuentro porque quiere escuchar esas canciones que se pusieron de novio, que las tienen, como dicen ellos, en el corazón, ¿me entendés? Entonces queremos hacer todos esos clásicos que Orly tiene más de 40 discos, te imaginas que hay temo para ser dulce. ¿El último del deportivo cuándo fue? ¿Hace cuántos años ya? No, tres años. ¿Tres años? Sí, más o menos, sí, tres años ahí. O sea, un reencuentro ahí bien, a lo grande, como en aquel momento, de vuelta. Es como que hace falta vivir esa nostalgia, nosotros y el público, y bueno, siempre dicen, ¿cuándo se juntan de vuelta? Bueno, nos pusimos de acuerdo y ya estábamos para el sábado a las palmas. El Orly original, aparte, porque sigue, si no, la formación, pero de ustedes así, todos juntos, hacía mucho. Mucho, porque cada uno está haciendo, él está haciendo su show por un lado, yo estoy por el otro, pero la gente siempre te está pidiendo, los quiere ver juntos, que hagamos estos shows, porque se encuentran y recuerdan momentos vividos con nosotros, o temas que han escuchado en la radio, en los CD. Entonces, eso tiene un clima, ¿me entendés? Muy especial para la gente, pero para nosotros también, te digo, Day, nosotros también nos encantan. Y no me digas más mentiras, no, 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 no. ¿Cuánta historia, además, los chicos Orly han aportado a la música de Cuarteto? ¿Hace cuántos años ya? Y nosotros en el primer disco lo sacamos en el año, hace 41, 82, en el año 82. Sí, 41 años. Bueno, claro. Disográfico. El primer comercial que nos hicieron a nosotros, acá en Canal 12. ¿En serio? Sí, muy querido por ustedes, no sé si vos lo conociste, el camarógrafo era Icho. Sí, yo no lo conocí, pero lo he escuchado, sí. Sí, y él nos grabó en la Plaza Jerónimo del Barco, ahí se hizo el primer comercial. Cuando Orly largó el primer disco, hace 42 años. Sí, y aparte me decís, comercial, estamos hablando de un comercial que se hizo en aquel momento, del disco, de algo que ha cambiado completamente, porque ahora tenemos redes sociales, casi que ya nadie saca disco, bueno, ahora un poco está volviendo el disco, pero cambió completamente la industria de la música, ¿no? Y la comunicación. Sí, sí, yo creo que fue bien, pero cambió todo. En aquella época grabar en la CBC Colombia no era fácil, en la RCA, y tomaban una prueba. Y gustabas, y no te decían, no, no sirve, ¿viste? Nos costó grabar. Había que grabar en aquella época. Vagabundo, un borracho, vagabundo, un perdido, vagabundo, atorrante, vagabundo, es mi mundo. ¿Y cómo se llamó el primer disco de ustedes? Libre Mente, Libre Mente Orly. Después vino El Genio y la Lámpara, el segundo. ¿Y ese Libre Mente ya fue un éxito o tuvieron que hacer un camino ahí? El primero. Sí. El primero. El primero. ¿Cuál era el hit? Voy a aprender a olvidarte, un lento. Ese estaba ahí, en el primer disco. Que hay donde filmó el Hicho. Ah, él hizo el... Y él le cantó El Borracho, el que cantamos recién. Mirá. Ese primer disco. ¿Y se acuerdan así cuándo fue el momento en donde dijeron, no, nos está yendo bien? Así un hito en algún show que lo hayan llenado y que lo sorprendió mucho. La primera presentación nuestra fue en el club Unión Eléctrica. Ahí, en... La verdad que ese baile nos sorprendió a todos. Porque veníamos haciendo baile en... ¿De barrio? En los barrios. Nosotros siempre nos tocó en los barrios. En los vecinales. Y llegar a un club grande, Unión Eléctrica Grande, y ver toda esa gente que... Que hay un hermano mío, que es más chico, que es el papá de los Santa Marina, Don Botalo. Sí. Comentaba, comentaba porque le había dado, no sé, si 500 entradas, ponele para 400, que creía que con eso era suficiente. Y mi hermano era muy chico, fue y le dijo a Don Botalo, me quedé sin entrada. No puede ser, porque se ve que... Y él vino desde el fondo a ver hasta la puerta del camino a San Carlos. Claro. Y vio que la cola daba la vuelta. Claro, y ahí se dijo, como que tenía razo. Claro, sí, él también sorprendió, como nosotros. Porque presentó un disco, de repente, de llevar, qué sé yo, 200 personas, pasar a llevar toda esa gente, ¿me entendés? Fue un cambio que a nosotros... Fue fuerte, fue fuerte, pero también hay una explicación, porque nosotros antes de grabar el primer disco ya veníamos tocando en todo el barrio de Córdoba. Sí, tocamos. Ya venían haciendo como una base, digamos. Cuando salió el producto en tele y en alta radio, como que explotó. Claro, ese fue el momento. Eso fue, creo que ahí pasa. Nosotros nos sorprendimos, en clubes grandes, como mucha gente, en los clubes que nosotros no íbamos, como Unión Eléctrica, y después en Chile, Argentina... Bueno, el Deportivo, Atena, y después se te abre un... ¿Me entendés? Cuando es como... Una vez que empezás a tocar en los clubes grandes, ya te empiezan a llamar a otros lugares. Cuando vos andás bien, todos te llaman. Te llamas de la caca. Todos te llaman, ¿me entendés? Como es todo, yo creo que en la vida es todo eso. No estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar. ¿Quién te crees? Una diosa, lo hermosa que algún día se margitará.